Estuvimos haciendo un trabajo de arenado, previamente, antes del tema de arenado, Mario estuvo haciendo un aireado la semana pasada, aprovechando las lluvias, hizo un aireado, entonces ahora lo que se hizo fue un arenado profundo para corregir un poco las micronivelaciones y a su vez tapar las aireaciones que se hizo con arena y cambiar el perfil de suelo. Bien, ¿esta parte del año es importante para todos los clubes en lo que tiene que ver con el campo de juego? Porque se piensa en lo que va a ser el año deportivo. La verdad que sí, siempre es bueno ir cambiando el perfil de suelo, ya que la arena ayuda mucho y convertimos un suelo poco a poco, diríamos, de fangoso a fango arenoso, diríamos, que es el objetivo, diríamos, de año a año aportar la arena para cambiar un poco el perfil de suelo. Bien, ¿cómo has visto el campo de juego? ¿Estás en buenas condiciones? Sabemos que la gente acá del Deport trabaja bastante, lo que tiene que ver con la cancha, ¿tratan de mantenerlo en buen estado? No, la verdad, hace bastante que no vengo, pero muy bien el campo de juego, en excelentes condiciones. Obviamente que con Mario siempre nos comunicamos vía por teléfono, pero la verdad que lo encontré muy bien. Lo que hablábamos con Mario en su momento, hace ya un tiempito, cuando estábamos en cuarentena, el tema de los campos de juego y el mantenimiento, que difícil que haya sido, sobre todo para los clubes chiquitos, tratar de mantenerlo, porque sabemos que en la cuarentena más fuerte no había casi nadie que venía al club. Claro, ese es un problema, el césped siempre se tiene que cortar, no se puede dejar alto, obviamente que en cuarentenas los trabajos se tenían que hacer igual, regar, recortar, fertilizar, control de maleza, insectos, lo que sea necesario. Bien. Emiliano, trabajaste puntualmente hoy en Unión Progresista, ¿te llaman de otros clubes de aquí de la región? Sí, me llaman, sí, generalmente tengo ahí club San Carlos, San Carlos Centro. ¿En argentino? En argentino San Carlos, por ahí me llaman por trabajo específico. De hecho el año pasado hicimos control de maleza y alguna otra cosita más. Bien. Siempre con la particularidad de los clubes de San Mateo, que bueno, siempre es un remar constante el día a día, tratando de mantener a punto, porque bueno, sabemos que es difícil, pero acá la gente, por lo menos en San Carlos, trabaja mucho. Sí, la verdad que sí. Se trabaja con lo que se pueda y la verdad que los resultados están a la vista, porque la cancha está, te digo la verdad, está en excelente condición. Seguro. Emiliano, también quería obviamente hablar con vos, porque no solamente que trabajaste aquí en los clubes de la región, sino que también en el pueblo profesional. Hace poquito arrancaste en un club que participa de la primera división. Así es. El 31 de diciembre retomé, diríamos, porque yo estuve del 2017 al 2020 en Patronato. Me retiré y bueno, ahora despedido de los dirigentes, volví y bueno, estamos tratando de recuperar la cancha para el primer partido, que es el 10 de ahora de febrero. Bien. Es interesante también porque bueno, por un lado tenés un club de la primera división, con todas sus características, pero también venís a dar una mano a estos clubes que también lo necesitan. Sí, sí. La verdad que sí. Siempre dándole una mano acá al club y bueno, la verdad agradecer a Mario y a toda la comisión directiva, que siempre tratamos de hacer lo posible para tener el campo en buenas condiciones.